Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Sean bienvenidos a un nuevo video. Sin duda alguna, la mayoría de las veces que las tiendas han cometido un error en el etiquetado de los precios de sus productos ha sido ocasionado por el mal uso de los puntos y comas. Curiosamente, más de una persona ha tratado de aprovecharse de este tipo de situaciones para poder ampararse ante la Profeco y pedir que respeten el precio establecido. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar el caso de la pantalla Smart TV de 58 pulgadas, que fue ofertada por tan solo 10 pesos durante el buen fin del año 2020. Soy Jeven Bravo y estás en el planeta de los secretos. Comencemos. Todo comenzó el 11 de noviembre del año 2020, cuando una persona identificada como Edier Contreras subió a su canal de YouTube una serie de videos, evidenciando un error cometido por parte de una tienda en uno de sus productos. Hasta el día de hoy, se sabe que estos videos fueron tomados en el interior de una sucursal de Bodegorera, ubicada en Plaza Mexiquense, en Tecamac, en el Estado de México. En la primera de estas grabaciones, se podía mostrar cómo esta persona grababa una Smart TV de la marca Pioneer, esta de 58 pulgadas con 4K de definición, la cual estaba etiquetada con un precio de venta de 10.999 pesos. Ante esta situación, la persona argumentaba que debido al mal uso de los puntos y comas, este producto podría ser adquirido por ese valor tan bajo de 10 pesos. Pero por si esto no fuera poco, se respaldaba ante la cámara mostrando que en la etiqueta de otros televisores, solamente se utilizaban las comas para poder especificar el precio a pagar, como el caso de otra pantalla, que costaba 7.990 pesos. Fue así como después de haber obtenido la evidencia suficiente, le pidió a uno de los trabajadores de la tienda el poder comprar ese televisor por tan solo 10 pesos. A continuación, te voy a dejar un pequeño fragmento de ese momento. Hola, buen día, mi nombre es Cediar Contreras, el día de hoy estoy en Bodega Horrera, que está ubicada en la Plaza Mexiquense, en el municipio de Tecama, que es Estado de México, y estoy observando que el precio de esta pantalla se marca que es de 10 pesos con 99 centavos. ¿Por qué? Dice que es 10.99. A diferencia de esta que se aprecia que son 7.990, ahí está la coma. Aquí vemos que este es un punto, es una pantalla Pioneer 58 pulgadas, 4K Smart TV, la cual está en exhibición, la Pioneer. Vamos a ver qué me dicen. Hola amiga, buenas tardes, lo que pasa es que estoy viendo que tienes una pantalla en 10 pesos, entonces quiero que me la vendan por 10 pesos, por favor. Si gustan pueden venir a acompañarme para que corroboren que está en 10 pesos. Es la Pioneer de acá amiga, en la etiqueta, aquí marca que está en 10.99. No, es 10.990. A diferencia, mira, cuando pones una coma, indica que son números enteros, si pones un punto, de ahí a la derecha son números decimales, es decir, centavos. Entonces, bueno, ocupo que le hables a tu gerente, por favor. ¿Voy para él? Es preciso aclarar que a este cliente se le negó la venta del televisor, pues le informaron que su precio real era de 10.990 pesos, y evidentemente se trataba de un error. Sin embargo, ante esta situación, el afectado pidió hablar con el gerente para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, la gerente simplemente se limitó a informar que la única solución que podía brindarle era el hecho de que estrenara sus inconformidades ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por sus siglas, la Profeco. Además, se le dijo de manera textual que, por procedimiento de Walmart, no se le podía vender el televisor y que se acatarían a la disposición que tomara la Profeco. Te invito a que escuches lo que le dijo la gerente. Se encarga de realizar todo lo que es el trámite. Me imagino que usted ya le tomó evidencia, ya lo revisó. Sí, de hecho, ya ha llevado este tipo de procedimientos ante la Profeco, y pues lo que se hace es la audiencia de conciliación. Así es. O en su caso, la reclamación, el consumidor le dejan a salvo sus derechos, pero se le aplica una sancion a la tienda. Así es. Porque el interés ya no es convenio. Así es. Entonces, nosotros no estamos negándonos al que usted acuda a esta institución y haga su procedimiento. Si ya lo conoce, ya conoce todo el trámite que tiene que hacer. Claro. Pero entonces, en este momento... Por procedimiento de Walmart, no se la podemos vender. No la podemos vender. Nos acatamos a lo que es la disposición de Profeco. Ok. Pero entonces, sí reconoce que está el punto... Nos acatamos a la disposición de Profeco. Reconoce que el punto está... Me está grabando y es una propiedad privada. Yo puedo grabar. No. Cuando hay ilegalidades, de acuerdo a los tratados internacionales, se me permite grabar. Tenemos un aviso de privacidad. Claro. Y el hecho de que usted me esté grabando es un delito. Yo dejo a salvo sus derechos. Dejo a salvo sus derechos para que los ejercite. Lo invitamos. Como a usted mejor convenga. Lo invitamos. Si yo estoy en este momento a ponerme a disposición de las autoridades, no tengo ningún problema. Lo invitamos a que se... Por último, es preciso mencionar que por medio de una entrevista, Walmart de México y Centroamérica, quien es propietario de Bodegorera, aclaró que este caso se había suscitado en el mes de octubre y que no se había registrado bajo el marco de la campaña El fin irresistible, su propia versión del buen fin del año 2020. Además, aclararon que nunca recibieron una queja formal por parte de la Profeco, pero que sin embargo, se encontraban en completa disposición para poder atenderla en cuanto fuera requerida. Si quieres saber un poco más al respecto de este caso u otros similares de tus marcas favoritas, te invito a visitar el canal. Ahí podrás encontrar mucho contenido similar. También te doy una cordial invitación a tu página web www.bravosnews.com. Ahí podrás encontrar de manera digital las noticias más recientes de tus marcas favoritas. Aunque esta persona trató de aprovecharse del mal etiquetado del precio de esta televisión, algunos usuarios en redes sociales se atrevieron a catalogarlo como un oportunista, pues argumentaron que lo idóneo hubiera sido informar a la tienda sobre el error que estaban cometiendo para que pudieran corregirlo. Ahora que ya conoces el caso de la pantalla Smart TV de 58 pulgadas que fue ofertada por tan solo 10 pesos en el año 2020, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Déjame tus comentarios aquí abajo. Con gusto los voy a estar leyendo. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal. Si quieres ver más videos así, apúyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. También nos puedes seguir en Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Les habló Irving Bravo. ...por parte de los consumidores. Sin embargo, con el paso de los años, su éxito fue disminuyendo poco a poco. Lo cual lo llevó a realizar una investigación. No fue hasta el año 2008 que vi cola.